Con un recorrido por las principales calles de esta ciudad portando suéteres negro con la frase la constitución no está en venta, ciudadanos protestaron en esta ciudad en busca de que la constitución no sea modificada nueva vez para favorecer las aspiraciones de reelección del primer mandatario Danilo Medina. Los protestantes dijeron no pertenecer a ninguna agrupación, en específica, Joanny Cordero, MTN, su noticiero regional.